Yo, yo me llamo Gabriela. Ay, gracias. Gabriela, por eso, Gabriela. Lo pongo arriba para que baje para lucir. No quieren el flash, no van a salir los fotos. ¿Está bien? No, por eso no se los pongo directo a ella. Se va así, luego baja. Porque no los quiero molestar a ellas y así viene. ¿Ok? ¿Está bien? Hablo con ella y ya. A ver, dime, dime. ¿Ok? Hablo con ella y ya. Ok, me avisas. Si no me vean fea y horrorosa, si no, imagínense, ahí van a decir, mira, Gabriela, mira cómo está la buena de su salón. Dios, tampoco estoy tan gana de alcalde. Muy bien. Gracias, doña. Bien, les voy a dar una tarjeta para que se vaya a arreglar a mi saloncito de belleza. Con este le hago un descuentazo. Aunque usted es como hipiosa, ¿verdad? Digamos que viví en los 70s y me dio un aire. Le puedo hacer... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!